No hay una sociedad organizada con un Congreso de Puntura que funcione, pero hay que arreglamentarla. Héctor, no le pidas peras al hormo. Si hay algo que no se caracteriza, el PRO, es en promover ningún tipo de participación. Se han dedicado sistemáticamente a ver cómo anulan las comunas, que fue una enorme lucha en la Ciudad de Buenos Aires para que hubiera participación vecinal, y en realidad es una estrategia de ello que no haya participación, que el gobierno lo haga de acuerdo a los intereses que representa sin participación. Bueno, antes de cerrar y antes del 26 de abril lo vamos a volver a invitar. Quiero preguntarle al final, referentes a nivel nacional, candidato a presidente.